¡Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual! Estamos de nuevo aquí para daros los horóscopos de la semana del 24 al 30 de abril. Pero ante todo, felicitar a todos los Tauro que durante esta semana cumpláis años. Desearos lo mejor de lo mejor, que tengáis un cambio fabuloso y de mucha positividad. Además te invito a suscribiros a todos los que no lo habéis hecho, dando la campanita para que os lleguen las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre lanzo con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Recordad también que aunque el programa Despierta Miami acabe, recordaros que al final siempre digo que horóscopos es el afortunado de la semana y los 5 números de la suerte, sobre todo a los que os gusta mucho jugar a las loterías. Si te gustó este vídeo no dudes de regalarme un like y de compartirlo también para que lleguen también a otros amiguitos nuevos. Y además también que si estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte donde contestaré lo antes posible. Y ahora sí, vámonos con Despierta Miami. ¡Claro que sí! Ya estamos de nuevo aquí en Despierta Miami como cada semana el 24 al 30 de abril con Mariela Montes. Hola Mariela, ¿cómo estás cariño? Espero que hayas tenido una semana fabulosa y nos vamos con esta rueda energética y astrológica. Y empezamos contigo querido querido diga. Aries, prepárate esta semana Aries porque tendrás una semana de tranquilidad, de paz interior, de armonía, de felicidad, pero además estarás tan pletórico de energía que todas las cosas se te van a mover positivamente. Lo único que tienes que hacer es estar calmado, relajado y dejar que los de arriba te armonicen positivamente para que tú puedas fluir bien sin ningún tipo de problema o atadura. Te darás cuenta que si estabas teniendo algún problemita, se te van a solucionar sin ningún problema mayor. Así que nada, a guardar calma y tranquilidad Aries durante esa semana. Los números de la suerte para ti es el número 5 y el número 8. Seguimos contigo Tauro, prepárate Tauro, esta semana es cierre de ciclos. Si tú además estabas en un momento saturado por circunstancias, qué mejor momento para decir adiós al pasado y empezar a experimentar situaciones nuevas. Cosas que realmente te van a beneficiar en un futuro y te pueden dar esa estabilidad y ese equilibrio que tú estás buscando. No temas a dejar las cosas atrás, no te involucres ya en cosas que ya no merecen la pena y te darás cuenta que esa semana será una semana muy victoriosa, con muy buena vibración para encontrar nuevas respuestas a tu vida. Así que ya sabes, cerremos los ciclos Tauro. Los números de la suerte para ti es el número 9 y el número 11. Seguimos contigo, Géminis. Géminis, cuidado, precaución. Si tú estabas también en una situación un poquito compleja, preocupado por alguna circunstancia, es mejor que no te alarmes ni te asustes mucho. Pero también es importante, Géminis, que mantengas un poquito más la unidad familiar, ¿vale? Esta semana te hablan también de cosechar cosas y preocuparte sobre todo por alguien. Alguien te está reclamando, alguien te está diciendo, ayúdame, no lo dudes, ayúdalo. Y si en un momento determinado ves que se desajusta algo a nivel efectivo o a nivel familiar, tranquila, tranquila, relájate. Géminis, intenta llevar las cosas con prudencia, con calma y siempre con cerebro para que realmente las cosas se arreglen sin tanta tensión y sin tanta preocupación. De acuerdo, Géminis, los números de la suerte para ti es el número 1 y el número 12. Seguimos contigo, cáncer. Cuidado, cáncer, esta semana para ti, porque seguramente sea una semana de fecundidad, una semana de creación, una semana de intuición, incluso, qué mejor momento también para poder descubrir qué hay más allá. Esa semana tu intuición te va a favorecer mucho en muchos resultados, con lo cual es importante que te dejes guiar por esa intuición maravillosa que tenéis los signos de agua, como en este caso es cáncer, y fluir positivamente. Ahora, ten cuidado también un poquito con los engaños, estafas, traiciones y sobre todo alguien a tu alrededor esta semana no va a estar positivamente hacia ti, así que no busques conflictos, vigila bien y tranquilidad, que ya sabes que todo en la vida se devuelve cáncer. Los números de la suerte para ti es el número 2 y el número 7. Seguimos contigo, Leo, prepárate, Leo, porque es un buen momento, Leo, de creatividad, de subir, de subir de puesto, incluso de comenzar cosas y situaciones nuevas para ti. Qué mejor momento para empezar a desarrollarte más como persona y a desarrollar nuevos proyectos. Si tú ya querías lanzarte a hacer cosas nuevas, qué mejor que lo hagas esta semana, que los astros te van a ayudar muchísimo a evolucionar más rápido y avanzar progresivamente. Además, tu inteligencia te va a ayudar mucho a conectar contigo mismo y a saber realmente qué es lo que tienes que saber, qué es lo que tienes que decidir y qué es lo que no debes de aceptar en tu vida. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, utiliza más tu buen pensamiento y tu buena inteligencia. Los números de la suerte para ti es el número 3 y el número 10. Seguimos contigo, Virgo. Prepárate, Virgo, porque esta semana es de equilibrio, de estabilidad, de tranquilidad, de positividad, de armonía. Yo creo que esta semana será una semana idónea para que tú puedas crear tu ambiente de una manera más constructiva, segura y sobre todo si tú lo que querías también era una nueva convivencia, una nueva relación. Qué mejor hacerlo esta semana. Tírate al pozo sin miedo porque esa semana la gente te va a querer muchísimo, te va a apoyar muchísimo en todo lo que hagas y te darás cuenta que tendrás una tranquilidad absoluta. Así que disfrútalo durante toda esta semana, Virgo. Los números de la suerte para ti es el número 1 y el número 5. Seguimos contigo, Libra. Buen momento, Libra, para establecerte, para decir aquí estoy yo, yo soy el que manda y llevarme todo hacia adelante. Esta semana es importante que saques tu buena vibración, pero sobre todo con energía, con decisión, con prudencia, pero sobre todo decisión absoluta. Si tú ves que algo no lo quieres, di no. Si tú algo quieres, di sí. Y si tú quieres ir a un lugar, hazlo. Ya sabes, no te dejes manipular por nadie durante esa semana porque tendrás una sabiduría y una fortaleza y una seguridad que además hay mucha gente que te va a estar vigilando para que incluso te piden algún consejo o digan, ¿qué energía tiene esta persona? Yo quiero ser como él o como ella. Así que disfrútalo, disfruta esa potencia, de esa energía porque te va a ayudar a crecer más de lo que te imaginas. Los números de la suerte, Libra, es el número 7 y el número 10. Seguimos contigo, Scorpio. Buen momento energético esta semana. Así te noto un momento de lucha, de lucidez mental, pero eso sí, mucho nerviosismo y mucho estrés durante esa semana. Seguramente tú te coloques y te organizes muchas cosas o muchos planteamientos. Qué mejor de ser un poquito más prudente, ser un poco más tranquilo y más relajado, sin tanta tensión, sin tanta preocupación, sin tanto estrés sobre todo, porque eso es lo que te va a ayudar mucho a sobresalir y sobre todo que todas las cosas que vayas haciendo durante esa semana no te den problemas ni angustias. Así que llevemos esta semana con control, sin impulsos y poquito a poquito, de esta manera, acertarás mucho más y las cosas te saldrán mejor. Los números de la suerte para ti es el número 1 y el número 9. Sagitario, seguimos contigo. Buen momento para los viajes, desplazamientos y todas las cosas que tú quieras desarrollar y hacer. Qué mejor momento para hacer un KitKat y que las cosas evolucionen de una manera más positiva, más constructiva y sobre todo, si lo que querías era hacer cosas nuevas, desenvolverte, incluso hacer algún viaje o programarlo, aunque sea más adelante, no lo dudes, hazlo esta semana porque vas a acertar el carro, te va a ayudar mucho a moverte más rápido, a subir, a avanzar e incluso también de puesto. Así que si estabas luchando en que querías subir para que haya otra persona ahí, no bajes la guardia porque puede ser ese puesto perfectamente para ti. Así que nada, a subir y a evolucionar, Sagitario. Los números de la suerte para ti es el número 8 y el número 11. Seguimos contigo, Capricornio. Cuidado, stop, Capricornio. Buen momento para pensar las cosas con más lucidez, con más creatividad, sin tanto, tampoco tantas preocupaciones. Pero no me vayas tanto a lo loco, no pienses tanto en las cosas. No. Fluye. Deja que tu mente se quede más tranquila y más relajada y que te organizes de una manera mucho mejor y mucho con unos pensamientos todavía más positivos. Ya sabes que tú eres una persona que le das muchas vueltas a lo mismo, Capricornio, y que esta semana no tienes que hacer eso. Esta semana es, tengo un problema o quiero algo, voy a por una cosa. Concluye esa situación y me voy a por otra. No tomes todas las cosas a la vez porque podrías tener un bloqueo mental, dolores de cabeza, migrañas y un momento ahí de saturación psicológico. Si lo haces de esta manera, tendrás una semana mucho más tranquila y no tendrás ese estrés mental. Los números de la suerte para ti es el número 2 y el número 10. Seguimos contigo, Acuario. Prepárate, Acuario, porque es una semana de éxito, de lucidez, de creatividad, de positividad, de triunfo en todo lo que te desarrolles y que todas las cosas realmente te van a beneficiar. Es importante para ti, Acuario, que el sol te marque en tu posición para que las cosas, esas cositas que tenías pendientes pero que estaban ahí bloqueadas, fluyan muchísimo mejor. Te darás cuenta que vas a tener muchísima suerte y que la tranquilidad que vas a tener vas a asombrar a muchas personas de tu alrededor. Disfrútalo, Acuario, y sobre todo, mente positiva para todo lo que tú quieras desarrollar. Los números de la suerte para ti es el número 4 y el número 5. Y Pistis, es muy importante, Pistis, para ti que busques la comunicación durante toda esta semana. Los astros te van a guiar positivamente, tendrás mucha suerte, mucha positividad, pero sobre todo con buenas noticias. Es una semana de personas que hacía tiempo que no veías, de llamadas de teléfono, de aumentos de trabajo, aumentos de dinero, de romances, de cosas inspiradoras que te van a ayudar muchísimo a tener mucha paz interior y mucha muy buena vibra. Así que disfrútala esta semana, Pistis, para que las cosas te fluyan. Los números de la suerte para ti es el número 3 y el número 6. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual, y que os espero la siguiente semana en Despierta Miami. Y aunque realmente el programa Despierta Miami haya acabado, no pasa nada porque ya sabéis que aquí continuamos. Y vámonos con el mensajito del ángel. ¿Qué mensaje nos va a dar esta semana a todos los signos del Zodíaco? Y el mensaje del ángel es Isabela. Vamos a ver, Isabela, qué mensajito mágico nos da. Y es el siguiente. Sí, es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Así que ya sabéis que Isabela nos va a ayudar mucho a que las cosas realmente fluyan de una manera positiva, constructiva y que la armonía llegue a nuestra vida. Para abrir los caminos, el color de la velita, la que igual podemos poner a Isabela, va a ser de color roja. Que además nos va a ayudar mucho a darnos energía y vitalidad a personas que en un momento determinado estéis un poquito como bajo de pila, ¿vale? También podéis colocaros ropa de color roja que os ayuda mucho a tener más pensamientos, más fortaleza y más seguridad, ¿de acuerdo? Lo que os traigo esta semana que nos va a ayudar mucho a todos, que además, fíjate, que viene también, bueno, con Isabela y con el color rojo, es jalea real. Real, utilicemos jalea real por las mañanas para que nos den esa fuerza, esa vitalidad, esa energía positiva, esa manera de vivir de una manera más tranquila y energética y que nos ayuden sobre todo mucho, pues, a compensar esos minerales que habitualmente y diariamente vamos perdiendo. Así que ya sabéis que es una semana idónea para la jalea real, pero por las mañanas, ¿de acuerdo? Verás que te van a dar más energía, más ganas de vivir. Y vámonos con los cinco números de la suerte complementados con los dos que os di anteriormente. Y son los siguientes. El 52, el 42, el 54, el 19 y el número 34. Seguimos de nuevo. 42, 52, 54, 19 y 34. Yo te deseo realmente lo mejor, lo mejor y que te toque mucho dinerito, por supuesto, eso sí, te toca, espero que sí, lo compartas. Y vamos a ver por aquí el signo de la semana al que nos va a traer muchísima abundancia y vais a traer mucha suerte. Acuario, felicidades a todos los acuarios. Vais a tener una semana fabulosa, súper divertida, de mucha lucidez, de mucha creatividad. Así que disfrutadlo al máximo. Ya sabéis, si tenéis algún amigo acuario o alguna amiga, no dudéis de llamarla, invitarla a comer, a cenar, que os dé esa buena vibra que van a tener ellos y que la compartan. Así que ya sabéis, acuario también es semana de compartir tus buenos pensamientos y tu buena energía. Bueno, hasta aquí realmente hemos llegado a los horóscopos de la semana y yo espero que te hayan gustado. Si ha sido así, no dudes de regalarme un like, de compartirlo, pues para que lleguen a muchos más amiguitos. Pero además, te voy a hacer un regalo especial. Estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. En pantalla están apareciendo unos números de teléfono a los cuales puedes marcar. Son de Tarot y Videncia de Aikana, un grupo de profesionales que llevan más de 20 años trabajando diariamente. Son más de 50 a tu disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Te van a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti. Ya sabes que si no apareciera el número de teléfono en pantalla, no te preocupes. Entra en la web www.tarotdaikana.com y ahí tienes todos los números de teléfono de todos los países que están actualmente. Bueno, desearte mucho amor, mucha abundancia, muchas felicidades a compartir y te espero aquí en el siguiente video con tu amigo Fernando Javier Cous Espiritual.